muy buenas chicos como están sean bienvenidos de estelar blade a continuar a ver cómo va la historia algo seren activas y humanos y ahorita vamos a operar la puta madre bueno este vídeo Eso no se vale Yo no tengo como Tengo como dispararle a mi compa Yo no tengo como Yo no tengo como Al menos que los destruya No me pega tanto No me pega tanto No me pega tanto No me pega tanto Bueno hermano Normalmente el problema de este jefe es Poder pegarle Mira es un hipergenerador Un legado ¿Un legado? ¿Qué es eso? Es un dispositivo con registros de otros escuadrones aéreos Dejan información importante para el siguiente escuadrón aéreo Entiendo Pero ¿Por qué alguien del escuadrón aéreo vendría hasta aquí? Quizá sabían algo sobre el Alpha o el Supremo Revisaré el legado Día ocho después de la segunda incursión Tercer registro Informe del legado de Raven Sobrevivientes Ripley y Anis Anis está en mal estado Si sigue así La muerte es inminente Descubrimos este laboratorio A 4.47 kilómetros del punto de despliegue Parece ser una instalación Donde se estudiaban nativas Pero es difícil conseguir información precisa Debido a la fuerte contaminación Sin embargo Descubrí algo inesperado Mientras revisaba la información Antes de la guerra que llamamos la guerra final Hubo una más Una guerra librada entre la humanidad Y los androides que los humanos mismos habían construido Los llamados androeidos Los humanos perdieron la guerra Contra su propia creación Los pocos humanos que sobrevivieron Se escondieron en complejos subterráneos Pero la cacería apenas comenzaba Sin embargo Hubo un factor inesperado Que cambió el rumbo Cuando la humanidad estaba al borde de la extinción De pronto aparecieron los nativas Unas criaturas poderosas De origen desconocido La guerra con los nativas Provocó la destrucción de los androides Y así durante este tiempo La humanidad logró escapar hacia la colonia Desde ahora planeo investigar El origen de los nativas Con suerte en el lugar de origen Encontraré al nativa supremo A quien esté mirando esto Que la bendición de la madre espera Te acompañe Nunca creí que podría existir un registro así Y hubo otra gran guerra Antes de la guerra final No me enseñaron nada de esto en la colonia ¿Qué piensas, Adam? El conflicto ha sido una constante En la historia de la humanidad No me sorprende que otra gran guerra Precediera la guerra final Aún así Es extraño que no enseñen esto Tomaré el legado Y volveré Espera un momento, Iv Puedo recogerte con el tetrápodo Ok Te estaré esperando ¿Qué piensas, Adam? ¿Qué piensas, Adam? ¿Qué piensas, Adam? ¿Quieres volver a hacer la prueba? Estuviste muy bien, Yves. ¿Volvemos a Sion? ¡Subamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a continuar aquí? Iré a buscarla ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Estás ahí? Puedo... Puedo sentirte. ¡Enya! ¿Estás bien? ¡Enya! ¡Enya! ¡Este calor son tus manos! ¡Pasó tanto tiempo! ¡Enya! ¡Enya! ¡Esta calor son tus manos! ¡Esta calor son tus manos! ¡Esta calor son tus manos! Defense! ¡Túảnguck! ¡Tú富� así! ¡Esta calor son tus manos! ¡Esta calor! para distribuir la energía ya fuiste a la cámara momento hay un problema de conexión bienvenida al taller de reparación tengo cinco sigue sin mí te alcanzo luego volviste los encontraste me temo que están muertos parece que una diva muy poderosa los atacó por sorpresa tus camaradas no tenían oportunidad con mierda entiendo perdóname ángel mantuve la esquina se lo informaré al capitán lo lamento ha sido un honor ayudar a sus valides que tal que tal que tal que tal que tal ¡Suscríbete! 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 pero si no me gusta ninguno y 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 qué te parece no lo sé adam qué opinas no sé no me preguntes ah cómo está se ve qué 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 ¡Ah! Agradezco mucho que... Me pare... ¡Ay! No... Calla. Este es el maletín. No pudimos recuperar la moto. ¡Ah! No hay problema. Es que le pertenecía a mi hermana y creí que no lo volvería a ver. Pero por suerte... De nada. Si vuelves a necesitar ayuda... Sí, Ángel. ¡Ah! ¡Viste! Bueno, ya no estamos juntas. No, yo... Perdón, eso fue muy desconsiderado de mi... ¡Descuida! Siento que mi hermana sé que volverá pronto. No tengo dudas. No tengo dudas. ¿Eso es todo? Sí. Sé que no es de mí. Yo espero lo mismo. ¡Shh! ¡Vete de aquí! Ángel, si descubren que estás aquí... ¿No me escuchas? ¡Rápido, vete! ¡Ahora! ¿Vete de aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! No vendes nada Me divertió Hasta la próxima Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Yaue Bienvenido al árbol de Bird Hola, Yaue Cristobal Gamer Dice Bueno, ya que aún tengo poco espacio de artefactos Voy a aplicar una tercera categoría que voy a tirar también al Relicario XD Tranquilo Sí, sí, tú tranquilo, este... Hazlo, sí La celda se... No, 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 no... Cristobal Gamer Dice Medave va a estar viniendo por obligación al Relicario Así que con esta medida debería liberar por lo menos 100 a 200 artefactos de espacio Que aquí bastante, ¿no? Vale, necesitamos una tercera celda Somos dos, nos falta una Ya deberían poder seguir a Nike como este A ver Cristobal Gamer Dice Ni tanto tampoco si por cada resina concentrada son más o menos 20 artefactos por ahí Están 12 No, 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 sí, 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 sí vale eso de guardar porque solamente viene la nueva habilidad a estos dos me voy a terminar cargando vamos a pelear con algo probablemente sea el viejito era de esperar mis ojos no me engañaron excelente trabajo adam lo dejo en tus manos de nuevo vamos al hipergenerador inyección de energía del segundo generador iniciando activación wow ahora es más luminoso si lo que hacemos es realmente valioso sal de mi camino estoy ocupado perdón no te reconocí no me la tragué me la comí cabrón parada por ahí a ver si ingreso el nombre en el dispositivo de soporte vital jorich bienvenido al árbol de birb ángel volviste supongo que puedes seguir recuperando una vez más gracias ahora es tu turno espera te dará una respuesta hay una instalación de aguas residuales y un cementerio de trenes en el antiguo centro detecto las frecuencias de un nativa alfa provenientes de matriz 11 matriz 11 enviaré los datos del mapa al tetrápodo te servirá de guía en tu viaje hacia donde se encuentra el nativa alfa gracias por ayudarnos lo apreciamos mucho pero nada de esto se compara con todo lo que ustedes han hecho por sion les deseo suerte y El pueblo parece distinto Veo más gente, más letreros Les dije, lo que hicimos hasta ahora valió la pena La verdad, dudo mucho que nos vuelvan a mirar con recelo Me alegra oír eso, ya me estaba poniendo nerviosa Mientras yo voy a Tetrápodo, den un paseo y disfruten del nuevo paisaje Tepof Bienvenido al árbol de Beard Tepof Dice Chip Werson streambook com asterisco 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 Bueno, cuídate Cárgatelo Chris, por fa De acuerdo No hay que? No hay que? De acuerdo Bueno De acuerdo De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ángel, ángel, ángel. Todo el mundo cree que eres un ángel solo porque viniste de la colonia. ¿Acaso no eres humana como nosotros? ¿Eh? No, ya estaría muerta. ¿Por qué tenemos que escondernos de los nativas y buscar entre la basura para sobrevivir y tú no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a ti, creo que haré feliz a más de uno con esto. Ah, 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 ah. ¿Estás bien? Mírame, ¿puedes hacerlo? Adam. Son comerciantes del mercado negro. No creí que se acercarían a las integrantes del espadrón aéreo. No puede ser. Jamás vi algo parecido. Es posible que los nativas no fueran el único problema de los humanos. Necesitamos llevarte al refugio y hacerte reparaciones. Cristobal Gamer dice, ella es un robot. Ya me lo suponía, Cris. Una mezcla entre humano-robot. Por la investigación que vimos ahorita de los nativas, al parecer es eso. Una mezcla entre humano-sintético. Ya sabes el típico. De que son humanos modificados. Cristobal Gamer dice, droide. Droide. Este es el medidor de señal alfa. Este dispositivo usa la resonancia casi imperceptible del núcleo alfa para rastrear su ubicación. No tiene un alcance súper largo, pero... Ya verás que te será de gran ayuda en ese lugar del que te habló Orkall. ¡Guau, muy bien! Estaré sin trabajo si sigues así. Creí que ya te habías quedado sin trabajo. No cosa insolente. Gracias por ayudarme siempre, Lili. Y una cosa más. ¿Podrías darte la vuelta? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, listo. ¿Qué has hecho, Lili? Modifique la distribución de energía de la celda corporal. ¿No sientes el cuerpo más ligero? Para saltar más. Algo se siente distinto. Si intentas saltar, te darás cuenta de la diferencia. Te dije que había una... Salto, es lo que te decía, ¿viste? Que había una... Que había una mejora. Será mejor que llevemos el medidor de señal alfa al tetrapo. ¿Necesitas que repare algo? Que se veía de lejos, que estaba doble. Cristobal Gamer. Dice. ¿Te parece bien tirar artefactos que tienen los tres stats? O sea, vida, ataque y defensa. Sí, o sea, vida, ataque y defensa. Y si no tiene... Es que ya nosotros prácticamente, para los DPS, buscamos prácticamente probabilidad de daño crítico y ataque. En el caso de los que son de ataque. En el caso de los que son de vida, pues prácticamente es vida, probabilidad de daño crítico. El daño crítico y la probabilidad es otro. No, 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 no. ¿Qué se habrá roto? No puedes entrar, sin permiso. La tienda, este... Escuché unos ruidos. Ah, no me di cuenta. Como puedes ver, esta es mi tienda. Pero no puedo seguir trabajando. ¿Por qué? Bueno, tenía un tesoro en esta tienda. Hablo del Buda de pie bañado en bronce. Pero Ari, mi hija se lo rompió. Es objeto de romper, Ángela. Ella sabe lo valioso que es. Si pues ningún personaje utiliza los tres al mismo tiempo, solo uno o máximo dos entonces tener un artefacto que tiene los tres de base ya no vale la pena. Ellos te dirán dónde está. ¿Asustarlos? Sí, Ángel. Por favor. Bien. Veré que... Hola, ¿cómo estás? Ah, eh... Encontrarte aquí debe ser... Si descendiste a la Tierra en nombre de la Madre Esfera, bueno... ¿Un pedido? Tengo un hermano. Es un buen hombre y es tan devoto como yo. Por desgracia, no pudo salir de Eidos. Eidos 7. Sería una... Pero al menos me gustaría tener su libro de la fe. Para nosotros. Mi hermano trabajaba en una biblioteca de Eidos 7. Conociéndolo, seguramente se quedó a... Por favor. Recupe, tiene un círculo dorado grabado en la tapa, así que no va a ser difícil. Está bien. Gracias. Y no te preocupes. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 2.74 venga chicos, que no podemos hacer el acertijo no eso no sino xy no me voy a traumatizar, vamos a buscar que hacer ah, después con calma que se me enfríe el cerebro lo pienso, de hecho lo tengo cansado la primera vez yo la hice, estaba más o menos facilita, pero eso está bastante no me gusta que no acelera a King yo seré inteligente yendo los teleport me vengo caminando que pendejos Cristobal Gamer dice es complicado imaginarse esa respuesta no es algo que se te ocurre solo con verlo o siquiera pensarlo un poco hay que tener buena imaginación no es un pedido muy específico podría ser, lo vamos a saber cuando yo hmm, que asento ni idea Chris es que para esos este como se llama, para esos acertijos tienes que pensar muy abierto yo soy muy cerrado ya con el tiempo lo voy a hacer ok, no, ya vi no, ya dijeros no, ya dijeros si no, ya dijeros si si lo si aj es es ¿ ¡Suscríbete! ¿Bien? ¿Lista para salir? Matriz 11 es un complejo subterráneo. El perímetro de búsqueda es extenso, así que tienes que estar preparada. Vamos a buscar algunas cositas. Hay una latita de quemar. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Botana 3 ¡Ah mira! ¿Ya viste? Ya puedo trepar vos. en la escalera a la que no me podía agarrar también debería poder no hice el de puta pues no te vas a parar niña Cristobal Gamer dice a me equivoque no es ecuaciones Cristobal Gamer dice son productos notables ya pasa a ver esas cosas no que hice Cristobal Gamer dice siquiera te acuerdas de eso no no estoy sincero no son productos cruzados cruzados creo que no 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 Cristobal Gamer Dice Se llama producto notable a un producto Que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación No me acuerdo ahorita Chris A ver, sorry Madre Me confundo de botón, a veces le doy al otro Le doy al pulso Adiós Adiós el gordito como viene corriendo cristobal gamer dice bueno ahí tienes esa pista pero si no te acordabas de eso prácticamente ni en mil años te ibas a imaginar la respuesta madre me mataron los gordos de mierda ahí no me jodas y estaba muerto no 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué asqueroso de la mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa música de alguien cantando es del juego ¡Suscríbete al canal! 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 Cristobal Gamert Dice Acabo de poner 36 artefacos al relicario Y no es broma Todos pero todos me salieron con vida Defensa Ataque planos A ver Gatina No tengo la contraseña Cabrón 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 en este caso en al ahora lo ve ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, no seas pendejo. Ah, ya va, ya va. No seas pendejo. Mierda. No seas pendejo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Aaah! Dios, es lo que no me gusta del juego, güey. Quiero esquivar y se quede en el p*** rincón de la esquina. ¡Levántate, cara de verga! ¡Vamos! Voy a poner unas cajas, güey. Si te haya valido la pena, güey. Unas cajas me voy a agarrar los pelos, güey. Unas cajas me voy a agarrar los pelos, güey. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, ya! ¡Gracias! 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 ¡A matar multinex! ¡Buenazo! ¡Gracias! 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 Porque no usaba el Ah, carajo, mira Empezamos mal Ah, carajo Ah, carajo, mira Ah, carajo, mira Ah, lo que Inplicación Inplicación Pegarle y no Ahí está Ahí está Falta Salto ya, va Ahora ha sido una habilidad que vale la pena Ah, que ahora sí hermanita vamos por la gatita que nos hace falta y nada más quedarían los cocos ah 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¿No es que recuerdo que me haces falta? ¡Están dando más! ¡Gracias! Mamada, pero bueno... ¡Gracias! 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 Acaba de contestar Chris y yo tengo... Dice... Me falta uno constelación para su C6 espero tener suerte. Mi objetivo es lograr que la red, mi conciencia, se va a identificar como un error y restablecerá mi configuración de fin. O la madre esfera me dará una respuesta, los preparativos ya casi están libres. Primero debo conseguir el código de acceso a la red, la torre solar en el páramo. El mercado de chatarra de Sion, en esas ubicaciones, detecte los últimos rastros del código. Te agradecería. Esto no va a terminar bien. ¿Van a freír el cuchito y todo si quieres? Vamos. no te gusta pero ni cuadrado pero es que en ellas es el mejor no te gusta y los vamos a dejar por aquí antes del capítulo este capítulo es más largo parece ser que ha sido bastante digamos en la próxima si os haya gustado el juego me despido casi dos horas este capítulo y no me muero